ah ah afuera ah ¿Estás tranquila? ¿Estás tranquila, Teibar? ¿Qué? ¿Vamos a la mañana? ¿Estás muy guapa que esta? ¿Estás grabando? Ya falta la más feo, dale ¡Yuyo, baby! ¡Ven para acá! ¡Yuyo! ¡Yuyo! Si nos caemos, caemos en esto, ¿ok? Sí Si nos caemos, caemos en esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Anawai! ¡Yo! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que me salió yo aquí! ¡Que me salió aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Apala! Ay, aquí nos quedamos encajados No quiere subir Ay, Dios mío Estamos atrasando No quiere subir Dice que no te va a ir para atrás Ay, padre, muestro Señor Ay, Dios mío Ay, Dios mío